hola qué tal mis amigos mis amigas de farming bueno hoy estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a hablar sobre un mod recomendado es un mod que nos permite cargar en forma automática troncos de diferentes tamaños de diferentes especies de árboles vamos a cargarlo tenemos para hacer dividir estos remolques en diferentes stack para poder cargar estos troncos bueno espero que les guste decir vamos a también cambiar controles para poder solucionar problemas de que instalo un mod y no puedo no me sirve o no lo puedo hacer andar bueno vamos a solucionar ese tipo de problemas pero que les guste les sirva y nos vemos en el vídeo gente nos vemos chau chau bueno mis amigos mis amigas vamos con lo que va a ser el vídeo o la idea de hoy es bueno mostrarle este mod es un mod que nos traen que son todos acoplados son tres tipos de acoplados diferentes para transporte de la industria forestal los troncos tenemos tres equipos diferentes con tres medidas y nos dejan llevar troncos de diferentes longitudes estos troncos los vamos a ubicar dentro de estos equipos en diferentes rack dependiendo la longitud del remolque van a ser la cantidad de de rack que vamos a poder poner de los troncos ahora vamos a entrar un poquito más en detalle vamos a también cambiar teclas de de los comandos del juego para poder habilitar este tipo de cargas automáticas por muchas veces nos pasa que descargamos el mod con todo el entusiasmo lo ponemos en el juego vamos a jugar apretamos la tecla que nos dice el juego y no hace nada el mod no carga no descarga no hace la función que teníamos pensada bueno pero eso es porque los comandos del mod colisionan con otros comandos que ya están instalados en el juego entonces bueno vamos a modificar un poquito para poder hacer estas operaciones hay comandos que colisionen y otros comandos que vamos a poner para nuestra comodidad para poder jugar mucho más cómodos y mejor bueno este mod si lo vamos a descargar yo aquí les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar vamos a entrar en lo que es la tienda del juego y aquí tenemos en la parte de herramientas vamos a la parte donde dice equipo forestal y aquí tenemos los tres remolques que nos trae aquí el juego tenemos de 12 metros de 15 metros y de 20 metros cada uno de ellos tienen diferentes longitudes de rack no por ejemplo el de 12 metros podemos hasta poner un stack con con troncos de 12 metros dos stack con troncos de 6 metros uno adelante y uno atrás y tres stack con troncos de 4 metros uno en el adelante uno en el centro y una parte de atrás bueno y así con el resto de los remolques nos da la opción de poder agregarle un acoplado trasero o sea que podemos agregarle aquí atrás otro acoplado más nos da opción de cambio de ruedas el ancho de los neumáticos el tipo de neumáticos que queremos cambiarle no dependiendo de la rueda que ponemos podemos ir cambiando color y matriz bueno muy bien entonces acá estamos ahora con este equipo que tiene 12 metros y tenemos posibilidades de cargar troncos de 12 metros tenemos posibilidad de agregar troncos en dos stack de 6 metros o troncos de 4 metros en 3 stack por ejemplo acá vamos a comenzar con los 33 stack de 4 metros para eso tenemos que ir a la parte de herramientas vamos a la parte donde está el tecladito que es configuración de teclado y vamos a elegir vamos a ver en el en el mod no los comandos que tiene dice b z o bueno enter cada una de estas teclas nos va a dar una opción de manejo del mod si nosotros tenemos acá para cargar los troncos para descargar los troncos para elegir dónde de qué lado cargarse de la izquierda a la derecha este que está acá es para elegir el tamaño de los troncos que voy a cargar y en base al tamaño de los troncos me va a decir el número de los números de stack no entonces yo voy a poder cargar si yo en este caso como son troncos de 4 metros puedo usar 3 stack entonces puedo elegir a dónde lo quiero cargar si lo quiero cargar adelante atrás en el medio esto lo podemos elegir y bueno acá nos va también nos da opciones para marcar el para marcar a dónde lo voy a subir qué parte de desde qué parte lo voy a cargar si tengo muchos troncos en el suelo en qué posición voy a cargar estos troncos y demás pero lo primero que tenemos que hacer para dispara poder utilizar esto es marcar la cantidad en la longitud del tronco a querer cargar no entonces para esto vamos a apretar con la tecla enter y vamos a elegir el vamos a elegir nuestro 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 tamaño de troncos no entonces aquí tenemos que con enter puedo elegir la pila de troncos a cargar ven que no me deja elegir con el enter si me dice que puedo cargar tres pilas máximos de cuatro metros pero no me deja elegir los troncos porque si yo voy a de vuelta en el control van a ver que muchas de las teclas muchas de las teclas asignadas a este mod son teclas que nos van a interferir porque ya están ubicadas en otros comandos de otras operaciones por ejemplo el enter está ubicado en la opción de aquí en la opción de arrancar y parar el motor entonces cuando yo apreté enter no me va a hacer esa opción porque porque ya está tomada en otra en otro en otra en otra opción en otro en otra función del juego entonces vamos a cambiar esto en el canal ya subimos un vídeo de cómo hacer este cambio de teclas y de funciones es muy sencillo es cortito el vídeo para que lo puedan entender rápidamente igual vamos a acá vamos a también también a hacerlo para poder cambiar estas teclas bueno entonces vamos a ver el tema de los teclados el teclado entonces este comando sí para cambiar el tamaño de las el tamaño de los troncos está asignado a otra tarea entonces vamos a cambiar lo vamos a ponerle en este caso apretamos aquí y vamos a poner la letra por ejemplo vamos ahí nos está diciendo que asignemos una tecla nueva vamos a poner la tecla acá vamos a poner guardar control ok y ya asignamos a esta tecla para cambiar el tamaño de los troncos esta otra tecla nos va a decir en qué posición quiero cargar o quiero descargar voy a poner que voy a cargar como vamos a poner ahora cambiamos la tecla vamos a poner la tecla por ejemplo la tecla en ya entonces acá yo puedo elegir cuál va a ser el stack con que con que quiero cambiar y aquí tenemos posiciones que nos van acá estos estados comandos que están aquí abajo nos van a marcar el stack sí porque si yo con la tecla en que puedo elegir el primero el segundo el tercero pero no lo voy a estar viendo en cambio con estas teclas acá me va a marcar el stack cuál voy a elegir cuando voy a elegir vamos a poner acá vamos a ponerle j y a esta vamos a ponerle n vamos a cambiar de las teclas recuerden que yo estoy poniendo letras que nos tengo asignado pero ustedes tienen que ponerle teclas que no estén asignadas a otras tareas no pues yo puse estas que son las que no están asignadas vamos a poner guardar control ok y vamos a salir bueno aquí entonces tenemos troncos de 4 metros entonces con la letra acá vamos a elegir el tamaño de troncos ven aquí en pantalla se ve tamaño de 4 metros si quiero ver de dónde cargarlos pongo la tecla n me va a decir lo voy a cargar de ahí si pongo la tecla j me va a decir el stack en el cual voy a querer cargar y con la tecla b los puedo ir cargando vamos a cargar entonces me voy a empezar a cargar dentro de ese stack si yo quiero cambiar de stack tejimos con la tecla n me va a elegir el punto en el que yo lo quiero cargar quiero cargar en este caso en la parte de atrás del camión entonces sigo cargando ahí si quiero cargar en el centro pongo la tecla n de vuelta y elijo el centro y ahí los puedo ir cargando de acuerdo a lo que yo necesite puedo ir rotando la carga para que me quede todo el peso distribuido en todo el camión ahí está si apretó la L me lo pone le pone las cintas tensoras la saco quiero descargar y no quiero descargar de ese lado quiero descargar del otro lado voy a apretar la Z y me va a descargar toda la pila de troncos de al lado que yo quiera está descargando pero acá lo importante lo importante es a la hora de elegir de instalar el mod no es ver el tema de los controles que es muy importante si es muy importante porque vamos acá es muy importante porque si yo tengo esto que están aquí si yo tengo esto que está acá y estos controles me colisionan con algún otro que yo tenga no me va a dejar cambiar las opciones de poder utilizar el modo en cambio si yo le asignó teclas nuevas o bien si aunque no colisiones por ejemplo a mí me complica mucho apretar el F12 o el control más teclado numérico control más el menos el teclado se me complica entonces le asignó una tecla nueva y digo bueno voy a voy a ponerle tal tecla porque me queda más cómoda a mí para trabajar el teclado entonces le pongo la tecla que yo necesito y bueno ya está solucionado el tema puedo trabajar en forma más más fácil bueno ahora tenemos troncos de 6 metros no serían con dos stacks solamente con la letra acá ven que aquí en pantalla nos está indicando cuántos de qué cantidad de troncos quiero cargar no troncos de 12 metros troncos de 6 metros o troncos de 4 metros ya automáticamente el remolque ya está seteado en estas tres en estas tres medidas yo voy a poner en este caso de troncos de 6 metros ahora bien una vez que yo tengo los troncos elegidos tengo que elegir el lugar donde los voy a cargar de un costado del otro pero yo acá no estoy viendo si yo quiero ver visualmente acuérdense la tecla n me va a estar indicando de dónde lo voy a cargar si no lo voy a cargar de aquel lado lo quiero cargar de este otro costado sea de la derecha del camión entonces apretó la tecla o que tengamos asignado y me está diciendo bueno voy a cargar troncos de este lado y con la letra j dijimos me va a indicar la posición del stack en el cual voy a cargar con la tecla b que asignamos vamos a poner carga entonces va a empezar a cargar ahí yo freno y quiero empezar a cargar en la parte de atrás entonces con la tecla n que era elegir a la pila donde quería cargar si acá elegimos la pila 1 vamos a elegir la pila 2 ven que aquí abajo no figura el número de pila no pila 1 o pila 2 vamos a poner pila 2 apretamos de vuelta el control de estar que es la vez que nos figura que en pantalla y va a empezar a cargar puedo frenar me voy a fijar a cargar otros trompitos más en la pila 1 y así puedo cargar no hace falta que yo frene el puedo cambiar directamente con la pila mientras está cargando no hace falta que frene la carga no vamos a frenar como seguimos cargando acá y ya tenemos los troncos cargados ven que el que quedó ahí lejos todavía no llega a estar dentro del stack de carga si queremos descargar podemos descargar podemos cambiar de lado vamos a que me descargue del otro lado entonces apretamos la letra z que es para que me empiece a descargar y me va a empezar a descargar los troncos del camión y los va a dejar depositados en el punto S acá en lo que es la descarga me va a descargar en forma aleatoria de cualquiera de los stacks ahora vamos a hacer la carga y descarga con troncos ya de 12 metros estos troncos no me va a dar opción de elegir en qué parte los quiero cargar porque ya es el tamaño en sí ya del remolque de vuelta con la letra K voy a elegir los troncos que quiero cargar si acá voy a poner los troncos de 12 metros si quiero ver dónde los va a cargar con la letra J me va a mostrar dónde los va a cargar que en este caso es todo el camión con la tecla N podemos elegir la posición de carga si o de descarga bueno yo no los quiero de esa lado los quiero del otro cambio la posición con la tecla O ahí ya los tengo marcados con la tecla B cargamos los troncos frenamos si yo quiero descargar ahora del otro lado puedo poner aquí y puedo poner con la Z que me los descargue entonces me los va a cargar de un lado y me los va a descargar del otro cambiamos la posición cargamos por ejemplo paramos la carga paramos la carga cambiamos la posición y los descargamos de ese lado ven que es muy sencillo y nos permite bueno trabajar con diferentes con diferentes longitudes de troncos ahora veamos lo que nos quedaría es vamos a usar ahora troncos que no tienen las medidas estándar no tienen ni 4 metros no tienen ni 6 metros ni tienen 12 metros tienen en este caso son troncos que tienen 9 metros de longitud no caberían en en todo el remolque completo porque no tienen 12 metros no puedo hacer 2 stack porque no tienen los 6 metros y tampoco puedo hacer 3 stack porque no tienen 4 no tienen 9 entonces yo con la letra K puedo elegir si trabajo con 2 de 6 3 de 4 o 1 de 12 yo voy a probar con el de 12 entonces vamos a poner la tecla N para que me muestre dónde están de dónde los voy a cargar y con la letra J es dónde va a ir entonces los voy a cargar directamente como si fuesen troncos de 12 metros pero son troncos más chiquitos con la tecla B los puedo cargar y me los va a cargar fácilmente no voy a tener problemas para descargar lo mismo que la cinta tensora también me va a agarrar la cinta tensora y demás si yo los quiero descargar nuevamente con la Z me los descarga y no voy a tener problemas no es que los remolques son solamente para troncos de tal y tal medida los puedo cargar todos los troncos pero lo puedo elegir yo donde cargarlos si son troncos que no están estándar en el remolque los pongo directamente como si fuesen troncos largos y ya los puedo cargar tranquilamente de esa forma bueno mis amigos mis amigas de farming espero que les haya gustado ya les haya servido este mod está muy bueno para hacer una partida totalmente diferente con lo que es la parte forestal podemos cargar descargar en forma automática diferentes tipos de troncos diferentes longitudes los podemos agrupar de la forma que querramos dentro de lo que es el aparato bueno si les gustó den un like un me gusta no se olviden de suscribirse al canal aquí les voy a dejar también el link para que se puedan conectar a Twitch y seguimos con los anuncios parroquiales para promocionar mi página de miniaturas en 3D aquí les dejo el link para que me puedan seguir y bueno nos vemos en un próximo video amigos chau 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 chau